Esto es lo que pasa, esto es lo que pasa, miren señores, señores de, miren, vean, aquí está con las tragedias que están quedando, ustedes de horas portuarias, señores, miren, señores de la municipalidad, usted señora Marta, don Claudio, usted que se opuso cuando yo me quería oponer a esta construcción, miren lo que está sufriendo, miren, los botes, don Claudio Vera, usted se lo dijo a usted como presidente del sindicato número uno, señora Marta, cuando usted me dice que yo era loco, vean lo que está pasando, veanlo, miren las tragedias, vean los motores que se van a hacer tiras, cuando usted me trataba de loco, veanlo, miren, ahí se están yendo los botes, esto es lo que pasa con el progreso, señores de horas portuarias, ¿quién se hace cargo ahora de todo lo que, de todo esto, señores, de las tragedias que están pasando aquí, quién se hace cargo de los daños, por el progreso ustedes dañaron a toda una caleta, señor Claudio, usted que no quiso parar esto, señora Marta, del sindicato número uno, veanlo, vean cómo se están tomando los motores allá, vean esto, miren, miren, ahí se van los botes, y ustedes me trataban de loco, acuérdense muy bien, señores de horas portuarias. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.